Enhorabuena La noche está tan perfecta, que bien te ves Ese vestido corto te queda bien Tú sabes que eres mi morena, de todas tú eres la primera Yo a ti te llevo a donde quieras, todos lo hacemos a tu manera Así que, date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Como si congeláramos este momento, síguete moviendo Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro, siente lo que siento, síguete moviendo Y ella no cambió mi nena, con ella dos fluye el natural Como una tibia en criminal Yo vine normal, y ella me sacó el animal Si me dejas yo te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena De puta cana a Venezuela Baby, te llevo a donde quieras Todos lo hacemos a tu manera Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Como si congeláramos este momento, síguete moviendo Ya se viene el Festival Danzarte 2019 en su versión número 12 La danza es su máxima expresión ¿Quieren saber la fecha exacta y quiénes se van a presentar? Estamos con todos los detalles, chicos Muy bien, el aplauso por favor para ellos que están con nosotros ¿Dónde están los que son encargados de hablar conmigo? Señor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Andrés Andrés, hablemos un poco de lo que sí viene Para que la gente se entere y pueda ir a ver lo que van a hacer ustedes Bueno, este es el 12º Festival Danzarte Participan en el colegio, universidades, grupos independientes Es del 25 al 30 de junio Esto va a ser en el Coliseo de Santa Rosita Va a ser un evento de mayor magnitud Ahora con un escenario gigantesco Así que hacemos la invitación a toda la población de Santa Cruz Sabemos, sabemos, sabemos Obvio, me imagino A toda la población de Santa Cruz Y que sean presentes porque va a ser un gran show que vamos a presentar Oye, por ejemplo, yo tengo mi cuerpo de baile con Romy Tal vez la metamos a Alexia, tal vez, está a prueba ¿Puedo ir a inscribir? David está fuera del grupo, por si acaso Nada, está fuera del grupo ¿Puedo ir a inscribir a mi grupo? Claro, todavía hay la posibilidad de inscribirse Ya que hoy sería el último día Ya que mañana tenemos la inauguración del festival ¿Hasta qué hora es la inscripción? Estuvieran hasta la final de la tarde, prácticamente ¿Y a partir de qué hora se va a realizar el festival? Este evento se va a realizar a partir de las 7 de la noche Ya están las puertas abiertas con una entrada a un costo de 20 bolivianos Perfecto, mira vos Porque él se puede ir Quiero ahora que cada uno de ustedes, así cortito, invite, por favor Para que puedan disfrutar de este show Su nombre y la invitación Muy buenos días, mi nombre es Brenda Belén Vargas Suérez Bueno, invitar a todo el público para festejar el danzarte Que será este martes 25 Perfecto, señor Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Urquizo Invitarlos a todos, ¿no? Para que puedan disfrutar de este hermoso festival Y así apreciar las danzas Muy bien, ¿para acá, señorita? Buenas, mi nombre es Dulce Y bueno, a todos están invitados para poder participar en el festival Va a estar buenísimo y espero que le pongan muchas ganas y a ganar Muy bien, señor Mi nombre es Alexis Conorio Aguilera Bueno, los invito de mañana martes hasta domingo 30 Se viene el tremendo show con cada uno de los estilos que se viene Perfecto Muy buenos días, los esperamos en el danzarte 2019 No se lo pierdan que va a estar imperdible Muy bien, maestro Y para cerrar, usted, por favor Bueno, hacemos una gran invitación a toda la población de Santa Cruz Que sean parte del gran festival Que se viene con todo Y invitar a todos los grupos independientes Que se preparen porque esto va a romper Muy bien, entonces, cinco y media estamos Romy contigo Vamos ahí, vamos ahí Tal vez con Alexis, si es que saca Yo alguna vez participé, te comento ¿Ah, sí? Participé del festival Bueno, ahora voy a estar de espectadoras Bien, perfecto Ahí está, tú ya lo sabes Vaya a disfrutar del 25 al 30 de danzarte Que va a estar espectacular Alexia, ¿estás lista para el casting o no? Enhorabuena